Buenas noches. Ustedes se han dado cuenta que el hombre entre más años tiene, más habilidades pierde. Yo hice un análisis de cómo son los hombres entre 40 y 50 y los que tenemos entre 20 y 30. Sí, porque es que los 20 años que llevo de casa, eso no es vida. Vean, por ejemplo, los jóvenes aguantan más con el licor. Un muchacho toma cerveza tres días y no le da guayabo. Uno se toma una cerveza y le da un guayabo de tres días, eso es seguido. La economía también diferencia a los hombres en las edades. Cuando uno está joven, uno gasta y gasta y no se preocupa por nada. A los 50, a uno todo le parece caro y lejos. Sí, sí, sí. Claro que ese no es el caso mío. No, no, no. No. Muchachos, si a mí en el barrio me dicen el traqueto. Me traquea la rodilla, me traquea la espalda, me traquea el cuello. Sí. Es más, hablando de mujeres, la diferencia entre jóvenes y viejos es clara. El hombre joven se da el lujo de escoger la mujer con la que va a tener la cita. Generalmente son bonitas, jóvenes, esbeltas. Y si de pronto le sale por ahí una que otra regularcita, solución dada. El licor se toma media. Y la ve bonita. A los 50, no. A los 50, la que tiene que tomar la media es ella. Porque a esta edad las únicas citas que le resultan a uno son las médicas. De hecho, las mujeres también opinan del tema. ¿Qué dicen las mujeres de los hombres según la edad que tenemos, cómo nos comportamos en el lecho del amor? Vea, entre los 20 y los 30 años, ellas dicen que como el hombre come proteínas, eso trabajan con energía, con electricidad. Entre los 30 y los 50, ya es más mesurado, como el hombre se toma batidos y jugos, eso trabajan a media marcha, como a gasolina. Y de los 60 en adelante comen fríjoles y trabajan esa gas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Claro que si uno hace un análisis profundo, las preocupaciones de los jóvenes y los viejos son similares. Vea, el de los 15 se preocupa por el examen del colegio, el de los 20 por el examen de conducción y el de los 50 por el examen de la próstata. Sí, vea, es que es una cosa rara. Vea, al hombre joven en las fiestas no se siente feliz si no se duerme con 8. A uno a los 50 en una fiesta no está feliz si no se duerme a las 8. De hecho, a uno, a uno le toca la diferencia. Vea, cuando uno está joven, a uno le dicen, ¡hey! Hoy hay partido de fútbol y uno, ¡listo! ¿En qué cancha jugamos? A los 50 le dicen a uno, ¡hey! Hay partido hoy. ¡Ey! ¿En dónde lo vemos? De verdad, vea, a uno joven, cuando uno está joven lo invitan a rumbas, paseos, despedidas de soltero. A los 50 lo llaman pabelorios, clínicas, misas de sanación. Uno sabe que llegó a viejo por cosas sencillas, porque a uno le sale más pelo en las orejas que en la cabeza. Uno sabe que está viejo porque la viejita que uno ayuda a cruzar la calle es la señora de uno. Y sobre todo, porque la única forma de uno hacer feliz a la señora por la noche es no roncando. Muchas gracias, feliz noche.